Bien, pues hagamos otro tipo de llave Vamos a hacer otro tipo de llave igual Viene creo que la misma similitud, pero De diferente, acabado con diferentes dientes Y este lo podemos hacer así, un poquito más grande ¿Qué te parece así? Jugamos con el borde Perfecto Y enseguida de este pequeño Borde Vamos a remarcar La entrada y la salida Por ejemplo Aquí le voy a hacer esto Y en esta misma dirección Ponemos la misma Igual Como en una manita Y enseguida de aquí Le vamos a poner esta parte Esto viene siendo una especie como de Dirección Entonces por aquí la bajamos Así vean Derecho, 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 vámonos Y como por acá le vamos a dar el término Esta viene hacia aquí Y después por acá Y esta misma vamos a bajar Igual lo más derecho que puedan ustedes Así es Va Después de este movimiento vamos a hacer el siguiente trazo Aquí Y después otro por acá Enseguida este Y como las combinaciones son variadas Uno así Otro acá Otro así Otro acá Otro diente Y otra puede ser similar a la otra Que acabo de hacer Igual Así Y acaba Con un diente un poquito más grande Y se une A esta parte de la llave Ahora Ya que tenemos esta dirección aquí Y esta por acá Entonces no nos queda más que poner esta Así Y curva Se encuentra con esta ¿Qué tal? Igual le podemos poner aquí Un poquito de profundidad Pero un poquito nada más Esta es la llavecita Igual le podemos poner aquí ¿Se han visto unas llaves así? Y las están así Y van calzando así Y así Y llegan como por acá Y aquí se detienen ¿Qué tal? Por De Otra gran llave amigo Felicidades Si le hiciste así Vas por muy buen camino Igual aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por De De Ya está bien mis amigos Otra gran llave Listo De 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 Que tal? De 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 De